No ha llegado esta niña Ay, qué demorada ¿Y ahora qué hacemos con ese maná allá adentro? Se nos complicó la vuelta, ¿oís? O de pronto se las arregló a jefe No, reina, me está bien una vez, pero no dos Mire, señor, yo opino que usted debería matar dos pájaros de un solo tiro Ve, ¿vos qué comiste? Es que estás como tan inteligente Sopa de letras, señor Ve, sopa de letras para todo el mundo a partir de hoy No mentiras, mentiras, señor, en serio, mire ¿Acaso ese tipo no le quiso devolver la América ni ofreciéndole un buen billete? Unas por otras, señor Vámonos Pues estás como inteligente hoy Vamos a coger y vamos a robar esa casa, ¿me entiendes? Con el coronel y con todo el mundo adentro Y vos te callas Va, va, va Estoy poniendo nervioso ya Ve el controlcito Déjamelo, no, no Ve Y toda esta tecnología Que te callas que me tenés nervioso, cállate Tan bacano, mira Niñas, a mí me parece que se está demorando, Susanita ¿Por qué no me dejan ir a buscarla, sí? No, padre, yo a usted no le quiero vender ninguna idea de nada ¿A usted no le parece que entregar una mercancía y un cargamento de ese tamaño no es un acto de buena voluntad? Conociéndome a mí Yo también creo que me crea, padre ¿Qué le creo, Ricardo? ¿Qué le creo? Le creo ¿Cómo le di eso? ¿Qué fue? Y no sé, ¿será que el bien todo tumbó algo en la azotea o qué? De pronto, sí Sí, de pronto Bueno, coronel, como le iba contando, pues Por eso me dieron tres días de permiso Me alegra mucho por usted, Blanquita, de verdad Claro que yo quisiera que su situación se resolviera ya Pues en eso estamos, coronel No ha querido confiar en mí Mire, Blanquita Yo sé que ustedes no son los dueños de esas armas Sé que están declarando amenazados Pero si no me cuentan, la verdad, yo no puedo hacer nada Me tienen maniatado Bueno, coronel, ¿y será que podemos saber a qué vemos el honor de su visita? Ah, pues Que el coronel me escoltó hasta acá Como ya soy famoso Ah, sí No, no, es que el joven no solo necesita protección, sino que le vamos a dar medalla Ah, uy No, si todas las viejas votan la bada por él, imagínese ahora con medalla y todo No, 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 ¿cómo va a ser? Pues entonces será traerles un juguito al famoso y al guardaespaldas, ¿no? Mientras se suena la Susanita Muchísimas gracias, claro que sí Ay, pero me esperan un momentico, subo a ver qué fue lo que pasó Porque me da como miedo, ¿sí? Buena idea, sí Bueno, entonces yo traigo el jugo Ah, bueno, gracias ¿Dónde será que se va a dar a la Susanita? Démosle un momentico, no, así lo vamos Vaya Listo, loco Listo, ¿qué hola? Yo quedo con este espectacular aparato y no lo sé manejar Mi fe, con solo premir el botoncito, la casita vuela por el aire No me loco, por favor Callate Tiene una gana, te lo ruego, por favor Mi amor, callate que son juegos artificiales, a usted va a encantar eso Bueno muchachos, entonces a volar esa casa, ¿me entendés? Va, va ¿Sabes cómo me siento? Como cuando están lanzando esos cohetes así espectaculares que empieza el conteo desde la base y toda esa vaina que va acá, ¿no? Bueno, voy, voy, pues Cinco Ayudadme, mami, no me desconcentres Cuatro Ya acá se va a volar, cállate Tres Muchas gracias, mami Bueno ¡No! Ejo, está acelerando Dos No, Anel, no, por favor, no Uno No, no, Anel, no Cero No ¡Fuego! ¡No, Anel! ¡No, no! Ay, mi casa Ay, mi casa, Dios mío Esa bomba fue aquí en el barrio ¿Qué pasaría, Ñon Pino Aba? ¿Qué pasó? Que la guerra comenzó Uy, esa vaina estuvo durísima Manejá, manejá, arrancá, hombre, que nos van a dejar coger Hácelé, hácelé Este guadillo es lento Callate, mamita, que nos estuvo buenísimo, ¿eh? Qué cosa tan espectacular, Olajo Qué bacano Ayúdenme, por favor Ayúdenme, por favor Ayúdenme Esta mujer se está muriendo Alguien, una ambulancia, por favor Ayúdenme, por favor Ayúdenme Allá dentro hay más gente Ayúdenme, ayuda, ayuda, por favor Ayúdenme Ayúdenme No, no, vayan arriba Arriba hay una mujer y un niño Vayan allá Hay una mujer, ploder Dios, Dios mío ¿Qué pasó? No, por favor No, por favor No, responde No, responde đó Mi capitán, se trata de una explosión en una de las casas de la localidad. ¿Una polvorería o algo así? Las informaciones son confusas, pero ya envié dos unidades para que fueran a averiguar. Gracias, señor. Quiero que me aliste una patrulla de inmediato y que se comunique ya mismo con mi coronel. Sí, señor. Comunicarse con mi coronel es imposible. Algo está pasando. Te he dado varias veces. Venga, venga, venga. Presta, presta. De Z1, de Z2. Z1, de Z2. Responda, por favor. ¿Qué pasa, mi capitán? Que mi coronel iba para ese barrio. Busquen al niño. Pero fue mi casa, fue mi casa. No, señor. De pronto llega la policía, van y nos capturan otra vez. Mira, el curita tenía toda la razón. Hagamos una cosa, que el carechuque este vaya al canse del cura y vengan y nos las canten. Sí, sí, perrito. ¿Y qué tal que le haya pasado algo a mi hermana? Pero camine. Ven, ven, ven. Por acá, por acá. ¡Ale, ven acá! ¡Cambia! ¡Pare! ¡Pare! Yo me voy a buscar a Amartya, por favor! ¡Va a venir la policía! ¡Va a venir la policía! ¡A venir la compañía! ¡Vamos! 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 ¡Cállese, cállese, cállese, cállese hermanito! Venga coronel, venga los dos. Igual no, que vaya a ser ágalo rápido. Hágalo rápido. Venga coronel, lo vamos a ayudar. Ay, mi pierna, mi pierna. ¿Qué le pasa? ¿Cuál pierna le duele coronel? Así está. Venga perrito, ayúdme, ayúdeme. ¡Ayúdeme, 3! ¡Está quieta! ¡Cállate, mochi! Pasito, pasito. Tranquilo, le dais toda la espalda, chicos. Uy, este macho le dais dando la garra. Y esta chile bien negra, ¿eh? Intento. Si está muy maravilla, ayude por favor, de ambulancia a los que seba. iól, súbala, súbala. Ay, Dios mío, no salen. Quilibra. ¡Padre! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo quiero ir! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Cuidado, Susana! ¡Venga! ¡Venga, morrito! ¡Aah! ¡Aah! ¡Venga! ¡Venga la tío! ¡Vamos por Narzo! ¡Réobo armando! ¡Eso está muy mal! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo creo que tengo una pierna para tu vida, padre. ¿Pero qué no hace cierto? ¡Mamá, mamá, mamá! Ayúdeme a buscar a mi hermana, voy a ver acá. ¡Mamá, mujer! Tendré que ir de acá, lo puede que actuar, váyase. Sí, 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 el alfuso tiene razón, vámonos de un año, pido. Váyase, váyase, váyase. ¡Vámonos, por lo de la cruz! ¡Ricardo, Ricardo! Usted no va a ninguna parte. Usted está detenido. ¿Va a saber qué, perdovuela? Yo lo conozco a usted. Y yo sé que usted no le va a disparar a un hombre que lo acaba de ayudar. Pero bien que sí. ¡Llévenos, Lolo, de una! ¡Cárrate! No puedo, no puedo. Mi coronel, ¿cómo se siente, mi coronel? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¡Llévenos, Lolo! No, 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 no. Vayan, entren en la casa, que hay más gente, por favor. Llévense primero a esta niña, sobre todo, que está muy mal. Sí, sí, señor. Señor, ¿y qué hacemos con el muchacho que está allá? Si los pueden llevar a los dos mejor. Sí, señor. Pero entren en la casa, que hay más gente, entren en la casa. Vamos, llévensela, llévensela. Yo puedo esperar. ¡Llévensela, llévensela, pero rápido! ¡Rápido! Llévensela, llévensela. ¡Llévensela, llévensela, rápido! ¡Llévenselo, llévensela, después! ¡Llévensela, llévensela, más gente! Pero qué tal que le haya pasado algo a mi hermana y a un niño. ¿Qué me quedan dos afuera? Bien, muchachos, los felicito. Déjame contraatacar con fuerza y agilidad. Mami, ¿y vos por qué estás triste, mi amor? Contame. No me digas que no te gustaron los juegos pirotécnicos que te mandé a hacer. Mi amor, si es que fue una verdad romantiquísima. ¿No te gustó? Daniel, por favor, solo déme ir a ayudarte. Mami, ¿y qué más querés? Yo en eso solo quiero saber cómo está Susana, por favor. No, mi amor, vos no te preocupes por Susanita, mi cielo. Mira, ella está bien. No se te olvide que ella tiene en esa barriguita divina un leonelcito. Y yo no soy tan sádigo como para acabar con mi sangre. No, mi amor. Un leonel de un tipo como se desespera, lo que sea. Te callas. Te callas y me respetas. Mira, vos y yo tenemos una cosa pendiente, así que mejor te callas. Y guardás a boquita para ahorita arriba. Callate, callate. Maldito cerdo. ¿Cerdo? Cerdas, ustedes. Mira todo lo que me hicieron. ¿Es que me he olvidado? ¿A ti se te olvidó? A mí no se me olvidó porque te da. Me duele, me duele. Venga, monito, perdóneme la interpelación ahí, pero es que, venga, su hermanita linda tenía muchos enemigos o era jíbara o vendía drogas. Ya, ¿sabes qué, perrito? Le jalamos al respeto con mi hermana, ¿sí? Lo que pasa es que se metieron con este perro y mire las consecuencias, hombre. ¿Con cuál perro? ¿Con el machito que marcaron anoche, mi opinión? Pero esto no se queda así, perrito. Yo sé que fue ese piro. Pero todo bien, Leonel. Ojo por ojo, diente por diente, pichurria. Perrito, ¿qué hago? Pues qué, 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 nada. Pues paciencia, paciencia. ¡Maldito! 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 ¡Mira cómo me voy a la casa! ¡Maldito! 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 ¿Qué fue lo que pasó acá? Me parece una violencia de mi capitán. Mi coronel, mi coronel. ¿Entonces? Mi coronel. Mi coronel. Mi coronel. Si lo llevaron ya los malpidados a mi capitán, entonces no se ríen más. ¿Qué fue lo que pasó acá? A ver cuántos heridos hay, cuántos muertos. ¿Están bien ustedes? ¿Están bien ustedes? ¿Seguro? ¡Venga, teniente, venga! ¡Fuera, fuera! Aquí, móvil 3. Necesitamos que preparen sangre de reserva. Estamos iniciando procedimiento de reanimación, hombre de 42 años, estatura mediana, ritmo cardíaco inestable. Vamos a aplicar atropina de 10 miligramos. ¿Te Kumusia? ¡T muletito! ¡Maldito! ¡Madre! ¡Madre mayor! ¿Dónde estamos, Eidro? ¡Maldito! ¡Nos en los debemos podido encontrar! ¡El que buscarnos! ¡T muletito! ¡Nos en los debemos podido encontrar! ¡No, no hay peligrosos! ¡No hay peligrosos! ¡No hay peligrosos! ¡No hay peligrosos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué hago? Pues qué hago, pues qué hago, pues nada, pues nada, paciencia y paciencia en el pop y resistencia como decía mi abuelita, porque qué macho ¿Cómo quiere que me calme si mi hermana está allá, perro? ¿Entonces qué va a hacer? Se va a meter dejeta allá para que lo vuelvan a coger, ¿no señor? Pues sí, pues sí, preferible hermano, porque mi hermana está allá No, papá, no mueve tico, papá, no mueve tico ¿Quién es el loco aquí? ¿Su marcelito o yo? ¿Yo? Entonces hagamos una cosa, mire, camina y llamamos a la cucha Que se vengan con los cuarenta ladrones y nos ayuden en este espelote tamperranco Camina a ver, se va a meter dejeta allá, no, tampoco Nada, aquí está, la encontré Aquí está, aquí está, padre Aquí está Cuidado, cuidado No, padre, dame que está vivo, por favor, dame que está vivo aquí Vamos, 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 ayuden a esa, aquí rápido, vengan Vamos a ella ¿A qué? Sí, 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 como lo están yendo, Venona, así que pongan mucha atención Hágame un favor, véganse con la cucha al trote, ¿sí me entiende? Y la ayuda a estas chinas, ¿por qué? Porque esto está hecho un despelote y nosotros no nos podemos dar boleta Porque van y nos echan a la cárcel otra vez, ¿sí me entiende? Ay, no, venga, dígame, ¿y Richard está bien? Ay, pero usted sí, ha hecho una pregunta más boas ¿Cómo quiere que esté si le acaban de volar la cárcel a la hermana? Usted sí es más bruto Ay, no, oiga, yo me refiero a si está bien de salud, chino Ah, ah, venga, le digo No, pues, el hombrecito está completo, pero está muerto ¿Muerto? Sí, sí, pero muerto la piedra, ¿cómo quiere que esté usted? Sí, es que es más bruto, Dios mío, mejor dicho Ay, Bernardo Gil, tarde, usted definitivamente sí no cambia, ¿no? Sí, sí, sí Listo, bueno Ya, oye, ahora, ¿qué pasó, chile? Mamita, imagínese que, ¿se acuerda dónde estuvimos anoche? Ay, sí, la casa de Susanita tan divina ¿Qué pasó, chile? Imagínese que pusieron una bomba y hay muertos, hay heridos Dios mío, de mi vida y de mi corazón, chile, ¿cómo así? Ay, sí, mamita, venga, vámonos para allá, a ver qué podemos hacer Bueno, búsquese una chaqueta y camine, hombre ¡Muerto! Quiere que me lleve más ambulancia ¡Rápido, tráguenos la camina! ¡Rápido, muévase, muévase! ¡La camina! Venga, 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 venga ¡Rápido, rápido, rápido! Padre, ¿qué está pasando con Dios mío? Mira, hay cosas para las que yo no tengo respuesta, Susana Sí, sí Venga, venga, le he encontrado una mayoría Sí, padre ¿Tiene riesgo? Nada, doctor Pásame las paletas Rápido Póngalo en 10 Listo Súbale a 20 mil a veces Ahí viene el chuki este Ponle a él Buena noticia, hermano ¿Apareció mi hermana? Sí Sí Y el niño también Gracias a Dios ¿Cómo están? Ella está bien El que no reacciona Es el niño Nada que hacer Doctor, ¿qué está pasando? Dígame El niño está muerto No, no, no ¿Cómo me va a decir eso? Por Dios, si yo lo traía al sábado Lléveselo para una clínica Pero ya, por favor No hay nada que hacer, créame Tómase que no Hombre, ya rápido Lléveselo para una clínica A ver, muévanse rápido Venga Algunos de ustedes estarán aterrados Por la crudeza y realismo De estas escenas Pero es que no encontramos Una manera distinta De representar el drama Que viven cientos de familias colombianas Por culpa del terrorismo La muerte de Mateito No más que un simple pretexto Para elevar nuestra voz de protesta Y exigirle a los violentos Que saquen a los niños de la guerra Que dejen de asesinar nuestro futuro Y que por favor Saquen los niños de la guerra Ay, no Perrito, hagamos un favor Sí, sí, sí Vaya Y averigüe bien Qué es lo que está pasando ¿Sí? De hecho, ¿sabes que Debe haber más de un morraco Porque todo el mundo Está llorando a moco tendido, mono ¿Quió, perrito? Listo, listo Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Aparte, yo, este ¿Sabes qué, perrito? Te juro Te juro que donde le haya pasado algo A mi hermana O al niño He hecho a la borda Todas las promesas Que pudo haber hecho Me manda la guerra Para regenerar Con nuestros hijos El palasque Se ha también policía A mi hermana